A ver, a ver qué pasa aquí con las chicas del circo, ¿ah? Estoy hablando que estoy mirando acá yo, ¿ah? Él se la está置AMPiANDO ¿Quéla está molestando? Falso, de hecho yo... ¿Qué? Venía a sacar a estas pincis entrusas de aquí No, tú tienes que salir de acá Oye, oye, nadie tiene que tocar a las chicas El único que las toca soy yo ¡Joh! A ver, igual... ¿No estáis prolamándose esto o no? ¿Verdad? Sí Sí, me elegiste. Pero sí, pero espérate, lo quería ir conmigo. Sí. ¿Qué pasó? Siempre andas dándome besos, Marta. A Marta nadie cree que le doy besos. ¿Qué inventa eso? Mira cómo está muy nervioso. No, pero Marta... ¡Chao, Marta! Marta, era tuyo el WhatsApp, era de verdad, ¿cierto? ¡Chao!